¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal de Deporte y Salud, Ima en Rimón. Hoy os traigo una rutina con mis hermanas Luisa y Mari. Vamos a hacer una rutina con cuatro ejercicios que son muy buenos, en los que trabajas todo el cuerpo, trabajas un poquito piernas, abdomen y brazos. Vamos a presentar tres niveles. Yo os marcaré un nivel, ella os marcará un nivel medio y ella un nivel un poquito más bajo para que sigáis el que podáis o el que queráis hacer. De toda la rutina deberéis de hacer, si queréis, tres o cuatro series, unos tres o cuatro días en semana. ¿Empezamos? Al suscribirte no olvides hacer clic en la campanita para que al subir un vídeo te lleguen las notificaciones. Bueno, comenzamos nuestra rutina. Primer ejercicio, dar un salto a la pata coja hacia un lado y flexionar tocando el suelo y estirando la otra pierna. Aquí, como veis, el nivel un poquito más duro, que es el uno. El dos, que es más fácil, sin bajar tanto. Es más sencillo. También puedes apoyar el pie un poquito al saltar. Puedes apoyar el pie que queda en el aire para equilibrarte un poco. Y el tercero, que es más sencillo, saltando con los dos pies y equilibrándote con uno llevando el contrario hacia atrás. Apretando bien glúteos y llevando los brazos hacia adelante. Muy bien, recuperamos un poco. Vamos a por otro ejercicio también de piernas y un poco cintura. Hacemos una sentadilla bien profunda y elevamos la pierna hacia el lado. ¿Veis el segundo nivel? El nivel dos, que es más suave, bajamos un poco menos. Y el nivel tres, que es sin hacer la sentadilla. Por si tenéis problemas en la rodilla o os dolen un poquito las piernas. Es el más sencillo y el más fácil. Como ya sabéis, coged la rutina el nivel que queráis. Seguimos subiendo la pierna del otro lado. Hacemos varias repeticiones y volvemos a repetir otra vez con la primera pierna. Girando un poco el cuerpo, llevando el codo contrario hacia la rodilla. Y apretando bien el abdomen o el core. Yo en este caso estoy haciendo ocho repeticiones, pero puedes llegar a hacer o menos o más según te sientas. Pero no gastes toda la fuerza en las primeras repeticiones, porque luego deberías de hacer dos más por lo menos. Muy bien, descansamos un poco las piernas. Vamos a por otro ejercicio, que es más de brazos, aunque las piernas, si haces ahí la zancada y la mantienes, también las estás trabajando con un ejercicio isométrico. Y los brazos, pues podemos coger unas pesas o botella de agua o algún peso que tengamos a mano. O incluso sin peso, haciendo bien fuerza con los puños y los brazos, también trabajamos. Cerrando y cruzando un poco. Ahí estamos trabajando el pectoral y el hombro, la parte anterior. También trabajamos un pelín la espalda al llevar los brazos hacia atrás. Pero principalmente es la parte anterior. En el nivel 2 bajamos menos la pierna y en el nivel 3, pues no flexionamos nada la pierna. Simplemente estático. Y el movimiento de los brazos, pues todo igual. Y apretando más o menos según te encuentres. O con más peso o menos peso. Bueno, descansamos un poquito y vamos a por otro ejercicio más. Venga, vamos a por el cuarto. Este con las manos en el suelo. Llevamos la rodilla al pecho. Es como una plancha un poco dinámica. Llevando la rodilla al pecho. En el segundo nivel es más lento el movimiento. Y en el tercero, pues de pie. Muy bien. Misión cumplida. Y recordad que hagáis tres series más con el nivel 1, 2 o 3. Y esta ha sido la rutina para hoy. Les doy las gracias a mi hermana Luisa y Mari y a ustedes por acompañarme. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Recordad que el deporte es salud. Nos vemos. Un besito. 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 ¡Gracias!